Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Poggi United, esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Marcel, ¿qué tal, tío? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Bien. ¿Has tocado esto y lo has girado? Ya, tío, se mueve, se mueve solo. Es como hay un fantasma o algo. Hay un fantasma. ¿Qué? Bueno, vamos a fichar. Sí, vamos a fichar porque ya hay que ponerse la temporada que viene. No es la primera vez que hacemos este vídeo aquí en nuestro canal. Es un clásico ya prácticamente y a la gente le encanta. Es un clásico de cada mercado de fichajes. Sí, sí, sí. Y entonces, como siempre lo repartimos, lo dividimos en dos partes porque son 20 equipos de la liga. Así que vamos a dividir y hacer la primera parte que son los primeros 10. Y si no está tu equipo, como siempre decimos, en la segunda parte del canal lo vais a encontrar. Así que no os pongáis nerviosos si no está vuestro equipo. Y arrancamos. Spoiler, están estos tres. Español, Barça y Betis. Sí. Vale, venga, empezamos con un recién ascendido como es el Real Valladolid, ¿te parece? Vale, empiezo yo. Sí, venga, va, sí, sí. De hecho, yo aquí tengo dos nombres, pero te diré solo uno. Yo creo que el Valladolid necesita un centrocampista, un medio centro. Se ha ido Rubén Alcaraz, que estaba ya cedido en el Cádiz, pero se ha ido definitivamente. Se ha quedado, sí. Está Monchu, está Roquemesa, está Sanemeterio, que en teoría vuelve también de cesión. Pero creo que necesitan algo de... Estaba en el Cádiz. Sí, cedido también en el Cádiz, con Sergio. Pero creo que necesitan algo con más experiencia en la liga, con alguien de más nivel, te diría. Y les he fichado un centrocampista que puede jugar tanto en doble pivote como en interior. Que ha descendido esta temporada. Es propiedad de la Lazio, pero no cuenta para la Lazio. Escalante. Y es escalante. Y es escalante al Valladolid. Creo que es un jugador muy completo, que para equipos de la zona baja puede ser un jugador claro. En el último tramo le fue muy bien. Segundo máximo goleador del Alavés, solo estando en la segunda vuelta. Ha hecho muy buena temporada, no ha logrado salvar al Alavés, pero es mi nombre. Yo me he quedado con un delantero que, a ver, evidentemente he tirado de equipos de uno de los tres que ha descendido. Porque es bastante típico. Está beis man, pero un compañero de beis man. Sí, y es canterano del Valladolid y es Miguel de la Fuente. Delantero del Alavés, que ha tenido pocos minutos, es cierto. 22 años, es joven. Pero creo que podría quedarse en primera división, no para ser titular, pero sí un buen suplente para un recién ascendido. Y lo manda ahí, además, como digo, de la casa. Se marchó libre del... ¿Cómo se dice? Del Valladolid. Sí, pero de las categorías inferiores del Valladolid para el Alavés y volvería al Valladolid. Vale, vamos con el Real Betis. Real Betis, dime tú. Aquí me he fumado un poco un porro. Vale. No es recomendable. ¿Y por qué? Porque es Pedro Porro. Es Pedro Porro. Sí, sí. El tema es, vale, lo acaba de fichar el Sporting, pero, pero, he leído y me encaja bastante que el Sporting lo ha podido comprar, pero no descarta una venta. Ya. Ha pagado 8 millones y medio al City. Y no descarta una venta, porque si viene un equipo y le paga 15, 18, yo creo que es muy vendible. Jugador español, que creo que debería estar en la liga, porque es uno de los laterales derechos con mayor proyección, que no hay demasiados españoles y jóvenes. Ya lo vemos en la selección. Y al final el Betis está Sabal y ha perdido a Bellerín. Sí. Y lo que pasa es cierto que no compran a Bellerín por el dinero. Quizás sería el problema a nivel económico, pero bueno, oye, una decisión, ¿no? Porque no creo que lo cede al Sporting. Pero bueno. Ahí está. El económico podría ser complicado. Pero si siguen el dinero, ahí está. Yo sabiendo que el Betis tiene problemas económicos, o que no está en su mejor momento económicamente, también he ido por un lateral diestro o por la baja de Bellerín, pero he ido a algo que, bueno, a un jugador que acaba contrato. Acaba contrato con el Villarreal y es Sergio Giorget. Ya. Bueno, para traerle competencias a Valí, evidentemente, también me gustaría enviarles a Pedro Porro, pero es que no hay, tampoco hay tanto dinero. Sí, pero yo creo que se va a vender y van a tener algo de dinero. Sí, entonces, claro, pero si vendes, es lo otro que tenía apuntado por aquí, si vendes a algún jugador importante, como se está hablando de Guido, claro, necesitas ahí un centrocampista, entonces. Sí, ya, bueno. Entonces, bueno, ahí estaría el tema de Ceballos, a ver si puede llegar. Sí, pero si le sacas 40 a Guido o 30 a Guido. Sí, algo puede ir para el lateral. Claro. Sí, algo puede ir. Es que yo creo que Sergio Giorget para un Betis que este año campeón de Copa del Rey, quinto en la Liga. Para tenerle, sería competencia para Sabal y no sé quién sería el titular y quién es suplente, pero no es un jugador, ¿eh? Ha tenido buenos partidos con el Villarreal, ya, pero bueno. Siguiente, Athletic Club. Athletic Club, sí. Empiezo yo aquí. Yo voy diciéndolo tiempo. Aparte es que me encaja porque es la posición que necesita el Athletic Club y es Odriozola. No me voy a alargar más, ya lo he dicho muchas veces. Ya, lo que pasa es que Odriozola parece que se va a quedar en el Madrid. Parece que sí, pero mi recomendación es para el Athletic. Apuesta por él, ve con 20 millones a por Odriozola. Tiene mucho dinero, claro. Pues fíjate, yo te voy a decir un nombre que el otro día comentamos en la oficina. Ya, me lo imaginaba. Y sí, 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 la verdad que sí, porque a mí me sorprendió, no sé si todos lo sabréis, pero Hugo Guillamón es vasco, es nacido en San Sebastián, así que creo que el Valencia tiene que vender, lamentablemente jugadores importantes de la casa y creo que por Guillamón puede sacar entre 15 y 20 tranquilamente. Es un jugador internacional con mucho futuro, muy polivalente. Y al Atleti, pues hombre, un jugador del centro del campo que te puede jugar también de central, creo que le vendría muy bien. Sin saber todavía quién va a ser el entrenador, porque están ahora las elecciones a la vuelta. Es lo que te iba a decir, el Atleti Club no nos tiene acostumbrados a mucho movimiento, pero este año parece que será un poco más movido porque hay elecciones a la presidencia, hay cambio de entrenador, los presidentes o los candidatos van a prometer jugadores, habrá algo de movimiento, más de lo habitual. Cuarto, el Cádiz. Cádiz, dime tú. Aquí te digo yo. A ver, sinceramente, aquí en esta elección es más por el club y no tanto por el jugador, porque creo que estaría para un equipo superior, ¿vale? El mío también. Pero es un jugador que ha descendido este año con su equipo y es un jugador de Granada y es Luis Suárez, el delantero colombiano. Creo que está para un equipo superior, yo creo, pero al final es un jugador que ahora mismo pertenece a un equipo de segunda división, con lo cual no sé hasta qué punto puede dar el salto. Pagaron 8 millones de euros por él, si no me equivoco. Claro, quizá una cesión, porque no es tan, o sea, es raro, pero ha pasado que un equipo de segunda ceda a jugar a un equipo de primera. El mismo Cádiz el año pasado, Rubén Alcaraz y San Emeterio. Efectivamente, y algunos más hay. Pero bueno, en fin, que lo mando al Cádiz, un jugador acostumbrado a correr mucho al espacio, 4-4-2 solamente con Sergio, muy dinámico y muy goleador. Yo les traigo un jugador de brazo que acaba contrato en la liga y que aún no ha renovado en su equipo. Van locos por renovarlo, dicen que están convencidos que lo renovarán, pero que de momento no lo está. Y él ha echado un poco de balones fuera cuando le han hablado de esto. Es del Elche y es peremilla. Amigo, ya. Creo que necesita un extremo el Cádiz, ahí de Idrisi, que no le dio mal en el Cádiz. No, estaba cedido. El tramo final de temporada estaba cedido. Necesitan, yo creo, un jugador ahí desequilibrante que tenga gol también. Y creo que peremilla encajaría ahí. Veremos si lo renueva el Elche, pero si no lo renuevan, lo veo en el Cádiz. Te recuerdo que también estaría para algo más. Es lo que he dicho, es lo que he dicho. Creo que estaría para algo más, pero oye, un buen contrato en primera división, el Cádiz lo puede pagar. Atlético de Madrid, toca. Vale, te digo yo. Te toca a ti primero. Yo tenía apuntados centrocampistas, Carlos Soler, que le iría bien, pero he pensado, ¿dónde tuvo problemas el año pasado el Atlético de Madrid? ¿Dónde tuvo problemas? En la defensa. Sí. Sí, en muchas lesiones de Jiménez y de Savic, cuando estuvieron Hermoso y Felipe no estuvieron bien. Aparte que Felipe acaba con trato. Entonces he dicho, están jugando con defensa de tres normalmente, están Savic y Jiménez, que cuando están bien son buenos. Les falta uno zurdo. He ido ahí a buscar centrales zurdos que puedan servir y he tenido dos y te diré el con el que me he quedado, que es Neizan Ake, del Manchester City. Pueden jugar de lateral en defensa de cuatro, no es titular, además está hablando que el City quiere fichar a Cucureya, que entonces serían menos minutos para qué. ¿Pero una cesión? No, no, yo... A ver, si el City está dispuesto a vender, yo no lo sé. Pagaron 40, creo. Pagaron por el otro que tenía apuntado por ahí, pero lo que está sonando para el Chelsea también es Bardiol. Ya. Pero bueno, sería yo creo que más caro incluso que Neizan Ake. Yo me he quedado con Ake, me encaja en el City. Sí, sí. Ahí el atlético de Madrid. No, no, está bien tirado, está bien tirado. Yo me quedo con un lateral derecho, aunque pueda ser carrelero, que es un jugador que puede jugar, bueno, que puede jugar tanto de carrelero como de lateral derecho. Creo que también le hace falta porque al final está ahí mejor. Si se va, Daniel Vaz. Está Vaz y está versálico, no hay mucho más. Creo que es la zona más débil de la plantilla. Y es un jugador que ya ha sonado, pero es Mati Cash, ¿vale? El jugador de la Aston Villa. Que claro... Buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. Pero bueno, ha sonado bastante. Creo que la Aston Villa estaría dispuesta a vender y él quizá dar un salto. Tendría que la Aston Villa es la única posición que no tiene suplente. Es de lo mejor. Entonces habría que ir con mucho... Y es de lo mejor que tiene. Es de lo mejor. Habría que ir con mucho dinero. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, ha jugado todos los minutos de la anterior play. Sí, no, no. Que es buenísimo, es buenísimo. Pero no creo que... O sea, el Atlético puede pagar 25, yo creo, por Mati Cash. Y se lo pueden llevar, ¿eh? Con algunas variables. Bueno, ahí... Pero bueno, el Atlético, al final, si acaba vendiendo algo también... Vamos a ir a un fichajazo, eso seguro. Vale, Celta de Vigo. Celta de Vigo. Tengo dos nombres, pero dime tú primero. Dime yo también primero. Aquí creo que también es un jugador que quizá está para algo mejor, pero... Algo más. Pero el Celta es un buen equipo, realmente. Y muy jugón. Dime. Y también es un jugador en el equipo que ha descendido. Es el Granada, porque es que el Granada tiene jugadorazos, tío. Es... Ya sé quién me vas a decir. Y es un mediocampista, y es Luis Milla. Luis Milla. Es Luis Milla, que ha sonado incluso para el Sevilla, para equipos un poquito que aspiran un poco más en la Liga. Pero es que Luis Milla es un futbolista brutal y que creo que en el Granada no puede continuar bajo ningún concepto. Y al final, creo que en el Celta podría encajar en esa posición de pivote, en esa 4-1-3-2. Y ahí podría... Cuando me has dicho un jugador que ha descendido, centrocampista, me he imaginado a Campaña, que me encajaría muchísimo en el Celta. Podría ser, sí. Pero el mío, viendo el tema que ha pasado con Santi Mina, que no van a contar con él la próxima temporada, creo que necesitan un delantero titular. Está Thiago Gallardo, pero necesitan algo mejor. Tenía dos nombres, los dos con pasado, blaugrana, uno actual en el Barça, y es el que he elegido. Es Martin Braithwaite. ¡Ah, hombre! Lo envío para el Celta. Aquí a ver si el jugador está dispuesto, porque creo que le gusta mucho la vida en Barcelona, aunque no juegue, le da un poquito igual. Eso dice, sí. Pero si le vuelve a picar algún gusanillo de volver a jugar y ser importante en un equipo, creo que encajaría bien. El otro nombre que tenía apuntado, que cuenta poco para el Villarreal, es Paco Alcácer. Ya. En el Celta me molaría verle. Se te iría 10 goles fácil por temporada. Bueno, Alcácer y Diego Aspas, cuidado, eh. Sí, pero igualmente, creo, me encaja más en el sistema Braithwaite. Yo también lo de Luis Villa lo he dicho, nada, para matizar, que claro, Renato Atavía puede que lo vendan después de una temporada muy gris y ha jugado ahí este... Fran Beltrán. Fran Beltrán, el chico... Buena temporada. Sí, sí, también muy buena temporada, pero no es su posición tan natural. Español. Español. A mí está claro que el español necesita un portero. Eso es. ¿Vale? Entonces... Pero yo no he fechado un portero, eh. Yo sí. Vale, yo lo quería decir, pero digo, para cambiar, porque sabía también que tú ibas a pillar un portero. Entonces, a mí el que me encaja es Pacheco, pero ¿qué pasa con Pacheco? Que parece que va a ir ahora al Getafe. Vale, ¿y quién es el portero del Getafe? Eh, David Soria. ¿Es buen portero? Es muy buen portero. Yo lo envío para el español. Ya. Realmente, creo que si el Getafe acaba fichando a Pacheco, tener un suplente como David Soria realmente no les hace falta. No. Pueden sacar algo de dinero por él y envío a David Soria al español. Creo que es un muy buen portero, experiencia en la liga, a mí me gusta, así que al español. Aún así, mi primera opción para el español sería Pacheco, pero os he dicho a Osoria porque ya lo tienen hecho con el... Va a haber un casting de porteros brutal en el español porque hay muchos. Habrá. Vale, yo he dicho que, lo cual que creo que también le hace falta un portero, voy con un centrocampista, ¿vale? Un centrocampista de músculo porque me he acordado y digo, es que el español siempre ha tenido mediocampistas como Pape Diop, como La Roca Sánchez, como Javi Fuego, ese estilo de... Hasta aquí y Dibare ahora, pero no es tan así. Sí, pero es lo único y no es titular tampoco. Entonces, creo que Idris Subaba del Mallorca sería un fichajazo brutal, tiene valor de marcado de 3 millones y medio y creo que, quieras o no, un pequeño salto creo que sí que das del Mallorca al español como entidad, algo más al nivel económico. Creo que has piso un poco más, Barcelona, más acomodado. Creo que sería un buen fichaje y es un jugador, o sea, es destructor, pero también tiene mucho recorrido. No es mal jugador con el balón en los pies. No, 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 no. A mí me has sorprendido, de hecho. Sí, 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 vamos, sería un buen fichaje. Siguiente, Almería. Almería. Yo tengo un portero aquí. Sí. Sí, pero empieza tú. Vale, aquí el medal mismo un poco triple y tal, pero sinceramente hay un jugador del Barça que creo que no tiene hueco, que tiene que salir ya. Creo que, no sé si ha llegado a sonar en algún momento, es difícil, pero creo que a Ricky Puch le podría encontrar ahí un hueco. Sí, porque, a ver, es verdad que el Almería y el Barça tienen muy buena relación, han habido muchos canteranos y los hay en el Almería. Y es que, sinceramente, creo que, uno, no veo a Ricky Puch fuera de España y, dos, me cuesta ver a Ricky Puch en otro equipo de la Liga. Sí, sonado el Celta. Sonado el Celta y parecía que lo tenía hecho ya, pero se ha fregado un poco. Es que yo no creo que en el Celta vaya a ser tampoco titularísimo. Sinceramente, tendría que coger mucha regularidad. Y el Almería tiene gente ahí importante. Está Lucas Roberto, un argentino que juega ahí en la media punta, que es buen jugador. Pero, hombre, creo que en el Almería, pero es diferente, es más extremo. Arranquil mal, bueno, juega por dentro, juega por dentro. Es media punta, es media punta. Yo creo que Ricky Puch podría ir bien y ser ahí, digamos, coger galoles en el equipo. No sé, un recién ascendido. Mi nombre, tú coges uno del Barça, pues yo voy a poner uno del Madrid. Es portero, ya te imaginarás quién es. Ah, Lunin, ¿no? Tampoco tiene experiencia como titular en la liga, pero creo que le da un salto de calidad. Sin duda. Portero de más nivel. Y incluso un formato de cesión con opción de compra. El Almería tiene poder económico. Tiene, tiene. Así que yo envío a Lunin a la Almería. Muy bien. Creo que ficharán un portero, sea Lunin o no. Vale, vamos con Osasuna. Osasuna. Me gusta mucho el mío. Me gusta mucho. A mí también. Es extremo el mío. El mío es un central, no un equipo que ha descendido. Que sería para jugar con David García, ¿no? Ahí el tuyo. Vale, empiezo yo un extremo. Y si se va a David García, que también es una palabra. Sí, yo creo que no sería. Sería un buen sustituto también. Es un extremo, creo que le da un salto de calidad a la plantilla. Es lo que juegan casi siempre con un 4-3-3 o 4-1-4-1, pero siempre con dos extremos y un delantero que normalmente es Budimir o el Chimi, pero también juega por banda. Sí, por banda. Es un extremo que puede jugar en banda derecha. Ha descendido con su equipo y es Jorge de Futos. Ya. Creo que este jugador tiene que jugar en Primera División. Está sonando mucho para el Getafe, aunque creo que también se ha enfriado por el tema económico. Pero es que a mí, yo lo veo mucho más en los Asuna. Jugador muy vertical, pone muy buenos centros, tiene regate, velocidad. Getafe también, ¿eh? Sí, pero en los Asuna, es que me he imaginado de frutos en la banda del Sadar y poniéndole los balones ahí a García y a Budimir, yo me quedo con los frutos. Pues yo veo a un jugador no poniendo, sino rechazando balones en la defensa y es Víctor Laguardia. Es un perfil. Eso no sonó en su día. Sí, no lo sabía. Es una locura. Se vaya o no David García, si se va para sustituirle, creo que estaría muy bien buscado por parte del Osasuna y si no, para acompañarle. No, si no, si juegan juntos probablemente la defensa más contundente de la liga. Más contundente de lo mejor por arriba y vamos, una seguridad brutal, infranqueable. Y con Sergio Herrera, que es muy bueno el portero. Y al final, si se queda, pues se quedará para volver a ascender porque es el capitán y tal. Pero si no, quedarse en... Tiene que renovar, ¿eh? Tiene que renovar. Tiene que renovar, si no se puede ir gratis. Vale, Barça, acabamos. Dime tú. Te digo yo, es que el mío es... Si quieres, empiezo yo. Sí, empieza tú. Empiezo yo. Es que el Barça lo necesita todo, pero yo creo que necesita una cosa por encima del resto. Sobre todo, si se va a Dembélé. Y creo que es desborde. O sea, si se va a Dembélé, no tienes ningún jugador, y esto no puede ser una plantilla como el Barça, un equipo que tiene que aspirar a todo, que no haya un jugador que no regatee, que no sea encarador. Porque Ansu Fati sí que tiene regate, pero no es un encarador. Ferran Torres es lo mismo. Los encaradores son muy caros, ¿eh? Ya, ya lo sé. Y se necesita dinero para fichar este tío. El regale se paga mucho. Se necesita dinero para fichar este tío. Es la versión cara de Jan Uzay, que acaba contrata y yo lo quería en el Barça. Pero ahora les voy a enviar algo caro. Si hay dinero, si no hay dinero, no se podrá fichar. Miedo me da, ¿eh? Porque es Rafinha. Ah, vale, mando Rafinha. Es Rafinha, les envío a Rafinha. Zurdito, banda derecha. Claro, es el más... Es buenísimo, buenísimo. Me parece increíble. O sea, un jugador que no descartaría que sea titular en el Mundial con Brasil. Sí, sí. Y les envío a Rafinha. Pero tú pagarías 60 millones de euros, 50. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Si se tienen, sí. Si se tienen, sí. Aunque dejes de cubrir otras... Creo que es una... Creo que si se va Dembélé, si se va Dembélé, que creo que se va, fichar un jugador con desgordo, joven, con proyección, es prioridad. Ya, ya, ya. Vale, sí, sí, no lo que estoy de acuerdo, pero el tema del dinero es complicado. Ya. Yo me he quedado con otro nombre que es muy difícil, pero sinceramente, si yo fuera... Si estuviera en la dirección deportiva del Barça, intentaría ir a por él más que nada porque el equipo vendedor me lo puede vender por poco precio. Y es que es Carlos Soler. Porque honestamente creo que es un jugador, ahora mismo, muy infravalorado, no a nivel deportivamente, sino económicamente. Porque es que el Valencia lo va a vender por 15 millones de euros. Pero para jugar de interior... Ya, sí, vale, está Pedri y Gaby, pero es que Pedri y Gaby no pueden jugar todos los minutos de todas las competiciones. Sí, pero yo creo que ahora mismo Carlos Soler está muy por delante de Nico. Sinceramente lo pienso y supongo que por 15 millones de euros... Claro, claro, es una oportunidad de mercado. Muy clara. O sea, creo que es una de las mayores gangas y realmente el Valencia está dispuesto a dejártelo, a venderlo por 15. Parece que el Atlético se lo va a llevar y es que, vamos, yo creo que el Barça no debería quedarse quieto ahí. Pero bueno, esa es la primera parte, familia. Esperamos que os haya gustado. Dejar vuestros comentarios, recomendaciones, cuál os gusta más en los comentarios. Darle like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y esperar porque falta la segunda parte. Así que nos vemos por aquí. Chao, adiós, que vaya bien.